35 viviendas para jóvenes, esos jóvenes de los que hablamos que no tienen oportunidades. Una pequeña parcela mínima que no se entiende ni cómo se puede construir allí, que dice ser del IMV y que es a través de cómo este grupo, por ejemplo, se enteró del tema. Y hay una parcela privada, efectivamente, que se ha dado un convenio, por cierto, que se hizo un estudio de detalle. Se habla de que el periodo de información pública de dicho estudio de detalle, con obligada notificación a la comunidad de propietarios afectada, en este caso, los que aquí sean personados, no se hicieron esas comunicaciones, con lo cual, en la aprobación del estudio de detalle, hay un vicio de nulidad por no haber dado esa audiencia a los vecinos afectados. Señora Torralbo, si usted tiene cualquier cosa en cualquier convenio, denúncielo, pero es que usted, los convenios boniticos, siempre es bajo sospecha, digamos usted, donde hay algún tipo de dificultad. Esta parcela se concebió como parcela cerrada, bueno, por manzana cerrada, pero realmente, la acontecer de la construcción de estas viviendas que se construyeron con licencias del año 86, 84 viviendas, más el resto de edificios, más la propia construcción de la avenida Ingeniero José Garnica, han imposibilitado que tenga la configuración de manzana cerrada, porque actualmente lo que va a quedar, si se lleva a edificar, es un pequeño patio de luces que, además, es propiedad del edificio existente actual. Con lo cual, el que se adosa no aporta ningún metro libre, es más, se mete debajo del subsuelo y llega a la acera y al suelo público para construir sus aparcamientos. Eso ya, de por sí, nos parece bastante irregular, cuando, además, vemos que estamos manteniendo una configuración en el PGO para poder incrustar ese hotel low cost. Y, bueno, hay dos licencias, está en obras ambas promociones y yo, de verdad, yo se lo he dicho así a los vecinos, lo entiendo. Cuando tú vives 30 años, es decir, realmente, aunque sea tu parte trasera de tu edificio, sin nada en frente, por la luz, por un montón de cuestiones. Usted ha dicho que son fachadas traseras y eso es falso, señor Pomares, y son fachadas principales, fachadas de salones, fachadas de dormitorios principales, las que dan allí.